Hospitalizan a Calimba en Puebla. El cantante presentó un severo cuadro de taquicardia. El cantante Calimba fue ingresado esta tarde de emergencia a un hospital de la zona sur de Puebla, luego de presentar un severo cuadro de taquicardia. De acuerdo a medios locales, el ex OV7 habría ingerido bebidas energizantes, por lo que fue trasladado al nosocomio por personal de su equipo de trabajo. Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre el estado de salud del cantante. Sin embargo 5 Radio, a través de Twitter, dio a conocer que el joven fue dado de alta, de la zona de urgencias de un hospital poblano donde ingresó por un exceso, por 24 horas.mx. Con información de Radio Fórmula, 23 de octubre de 2016.